En la parte 1 de la clase sobre la menstruación, el doctor Orlando Bonilla nos habló sobre qué es este proceso biológico en las mujeres. En la parte número 2 de esta misma clase se abordaron todas aquellas preguntas que surgen en torno a la menstruación. Ahora bien, te vamos a regalar un plus y son todas esas preguntas frecuentes que surgen, pero tienden a verse como un mito en torno a este proceso natural que se da en las mujeres. Bueno, ahora pasamos a esta fase, las preguntas frecuentes acerca de la menstruación. Entonces, si las comidas incluyen, pues la verdad es que hay más mitos que realidades en esto. No obstante, algunas damas cuando toman leche piensan que esta leche le va a dañar la menstruación y pues si sienten que eso les sienta mal, pues no lo hagan. Pero la verdad es que no hay ninguna evidencia ni ninguna razón para que esto pase, porque todos estos alimentos llegan al estómago, que es un órgano diferente al útero y no tienen ninguna relación. En aquellas chicas que tengan anemia mucho sangrado, pues les viene bien tomar un poco de hierro y vitamina C. Y esa vitamina C naturalmente está pues en los cítricos y la guayaba, que es una de las flotas que más vitaminas se tienen. Otra pregunta es, si tienen relaciones con la menstruación, ¿la mujer se puede embarazar? Bueno, como lo vimos en las explicaciones anteriores, acuérdense que hay un colchón que está esperando un bebé y este colchón se perdió porque no riesgo del bebé. Por lo tanto, en el momento de la menstruación no tenemos ese colchón. Las probabilidades de que una mujer se embarace son mínimas. Puede ocurrir raramente, pero en esto se basa el método del ritmo. O sea, cuando una mujer está menstruando, sus probabilidades de embarazo son casi cero. ¿Es cierto que una mujer necesita menstruar cada mes? Bueno, ya lo explicamos adelante, que la raza humana somos los únicos mamíferos que tenemos menstruación. Es un fenómeno mensual, pero no es indispensable. O sea, desde el punto de vista médico y biológico, la menstruación es casi que un error biológico. O sea, nosotros necesitamos que una mujer menstrue cuando se va a embarazar. Si no ocurre la menstruación, buscamos la causa de por qué no está ocurriendo y si esta causa no afecta la salud de las mujeres, no vamos a angustiarnos los médicos porque una mujer menstrue cada mes. La otra pregunta es, si no menstrua, ¿es verdad que la sangre se acumula en la matriz se pudre y las mujeres se enferman? Esto es un concepto muy común, muy común de nuestras abuelas que creen que esa sangre se va acumulando, que el útero va creciendo dentro de la barriga y que le sale barriga a las mujeres. Y no es cierto. O sea, la mayoría de veces que una mujer no menstrua es porque este proceso no se hace, entonces la sangre no se forma. Y excepcionalmente en algunas niñas ocurre un fenómeno que se llama himenimperforado, donde este orificio de salida de la vagina no se ha abierto y la sangre realmente se acumula. Se hace una cirugía muy pequeña, se drena esto y se resuelve. Pero es una cosa realmente excepcional. Eso lo vemos, en la clínica vemos eso por ahí una vez al año o una vez cada dos o tres años. Es algo realmente muy extraño. Con la menstruación, ¿puedo entrar al cementerio sin que se me entre el frío de los muertos? Esa es una pregunta que la escuchamos cuando estudiamos la historia de la medicina, pero la verdad que en mi práctica médica he escuchado esta pregunta, me la han hecho por lo menos cinco veces. Si es verdad que cuando una mujer está menstruando en el cementerio el frío del muerto se le puede pasar. Y pues la verdad es que no tiene sentido, o sea, no tiene sentido esto. Una mujer con menstruación puede ir al cementerio, puede ir donde quiera. Y es también la pregunta de si puede ir a misa o a un culto, porque anteriormente en la época medieval se consideraba que era impuro que una mujer estuviera menstruando y fuera a un templo religioso, porque eso vendía a Dios. Bueno, ya sabemos que esto es un fenómeno de la naturaleza y no tenemos ningún problema en hacerlo. La otra pregunta era si era verdad que cuando una mujer estaba menstruando cargada a un bebé, el bebé le daba un apujo. Entonces vuelve lo mismo. O sea, la menstruación es un fenómeno natural, no se transmite de persona a persona como el virus del COVID. Es una cosa que es absolutamente personal y no hay relación, causa-efecto en este asunto. Otra pregunta es si puedo bañar en una piscina o puedo entrar al mar con la menstruación. Pues la verdad es que sí pueden hacerlo, porque el cuerpo humano tiene presión positiva, de tal manera que cuando una mujer se sumere en el agua, el agua no se le entra por la vagina, porque la vagina es una cavidad que está obliterada y pues digamos que estéticamente no es presentable entrarse a una piscina donde haya más personas. Pero en el mar no hay problema y en ese caso pueden usar un tampón que lo deben retirar por lo menos cada dos horas. Es cierto que si no me vienen a la menstruación puede quedar estéril. La que ya muere es que no menstruan, lo más probable es que no están ovulando. Y si no están ovulando, es posible que la fertilidad esté un poco disminuida, pero no quiere decir que sean estériles. Por lo tanto, aquellas niñas que no menstruen y van a tener vida sexual deben protegerse porque pueden embarazarse.